El lugar ideal para pasar la luna de miel, Montecampana. Venga Montecampana, tome si una botella de vino y después puede usted hacer más de uno. Nueve meses después viene la consecuencia. Aquí está mi amigo, la doña lo besa pero él se aleja. Es un nuevo modelo. Oiga papi, usted si está pegadito, pegadito. Le pon un aplauso al amigo que está pegadito, pegadito. Cuidado se le para el policía. Chani. Y llegó el amor y el hombre no se despegó. Si hace lo que va a suceder, ya hace lo que va a suceder. Ahí está mejor algo. Abra la boquita papi, pasa la lengüita. Qué chistesa, yo ocho meses de nada, imagínese. Pueden ser ríos, hermanos. Se va a dar la gente conmigo. Aplauso, 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 aplauso. Ya, ya, ya. Papi, pégase, pégase. Y va, que chiquito. Listo, así me gusta. Bueno, vamos a ver quién se gana. ¿Quién gana? ¿Qué pasó, Iván? ¿Qué estás diciendo? Este es el duente, es el duente. ¿Tú sabes por qué le pusieron el duente? Porque el tata no lo guardaba Le puso duende ¡Aplausos para ellos dos! A ella Mínimo una vida Mínimo una vida ¡Aplausos para ellos! Aquella parejita que está allá Mínimo una vida Vamos a ver ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos! Ese quiere una vida Pero no mandarle un anís Porque está fatal de la voz ¡Y aplausos para ellos! Vean que pasen Yo siempre ando en todo Aquí está empate Vamos a decretar empate Y le vamos a Premio a los dos ¿Va? ¿Usted va a vivir solo con? ¿Ese es el papi? ¿Ya ha llevado dos? ¡Qué árbol! ¿Qué pasó Iván? Siempre haciendo raté Oiga papi Con cuidado ¿No? Mira el policía Mira el pero Esto voy a estar en pelo No Si Ya Ya